En el Palacio Municipal de Xmiquilpan se llevó a cabo el seguimiento de la gestión para la donación de una bomba potabilizadora por parte de la empresa Nayon Henrio de Japón al gobierno que preside la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras. Esta bomba potabilizadora es de alta tecnología, construida en el país del sol naciente, representa una apertura a la globalización y al mundo, donde existen diversidad cultural y comunicación que debe beneficiar a México, Hidalgo y a Xmiquilpan. Esta bomba purificará el agua y la hará apta para el consumo humano, lo que asegurará el derecho constitucional al agua. En la actualidad, en los sistemas de agua de las comunidades se realiza un proceso de cloración desde los tanques de almacenamiento. El gobierno que encabeza a la primera mujer en presidir la alcaldía del corazón del Valle del Mezquital, Araceli Beltrán Contreras, ha implementado acciones para asegurar el derecho al agua y lograr que la inversión extranjera llegue con el propósito de generar un efecto de bienestar en la población. La Edil Beltrán Contreras reconoció el trabajo del gobierno del estado de Hidalgo a través de los funcionarios estatales Francisco Gijas Cruz, subsecretario de Protección Civil, y de Mónica Osorio Hernández, directora general de Protección Civil y Gestión de Riesgos. Además, reconoció el valor social de la empresa japonesa y a su representante Koji Ishimatsu por poner la tecnología al servicio del pueblo. Con el trabajo conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno, mejoraremos las condiciones de vida de los exmiquilpenses, dijo la alcaldesa. Por su parte, los funcionarios estatales Francisco Gijas y Mónica Osorio reconocieron el trabajo del gobierno municipal de Ixmiquilpan y reiteraron el compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar con todos los hidalguenses. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.